¿Qué es la fecha de su cumpleaños? De pasar la fecha en alto, de tributarle nuestro pequeño homenaje. Bien, las personas que lo recuerdan colocando un clavel rojo aquí en este mármol que se ubica en la avenida que lleva su nombre. Exactamente, esa fue la convocatoria, un clavel rojo, una flor roja o la que tengan en sus casas. Sabemos que varios de sus viejos amigos tienen jardines y seguramente traerán con más cariño desde su casa de cualquier color. El tema es acercarse y venir un rato a depositar una flor para recordarlo a Jorge. Aníbal, ¿qué es lo que más se recuerda a Jorge? Y de todo un poco, sus consejos, sus charlas con el mate, sus historias de vida, sus pequeños episodios o sus grandes episodios es de que parece que fueran proyectados y pensados para 20, 30 años que hasta el día de hoy y quién sabe cuántos años más tendrán validez en las cosas que nos decía y nos contaba y hacía. Como, por ejemplo, muchas veces están en los archivos de que decía, lo que pasa es que yo muchas veces hablo desde el estómago, no pensando sino desde el estómago. Y bueno, un poco de todo eso. ¿Y militando hasta el último momento? También eso, hoy me llamaban de una radio de La Valleja y era lo que les decía, digo que también el mensaje que nos dejó aquellos que amamos el partido y que amamos la bandera colorada que hasta último momento, que tuvo fuerzas, anduvo militando y de hecho en Tacuarembó con nosotros que tenía planificado estar cuatro días, o sea que hasta último momento militando y charlando con la juventud y charlando con todo el que se le acercara. Bien, Aníbal, muchas gracias y bueno, éxitos para lo que se viene. Muchas gracias a ustedes por acercarse, por tomar la iniciativa de venir hasta acá, acompañarnos y como siempre, a las órdenes y creo que Jorge bien lo merecía.